¿Han tenido alguna vez una relación en que era una amistad profunda y ha acabado una relación de pareja? Sí, claro. Sí, seguro sí. Sí. Sí, es que una cosa lleva a la otra. Una cosa lleva a la otra, ¿no? Sí. ¿Y cuando han tenido pareja, alguna vez han tenido un gran amigo, en tu caso, y una gran amiga? Sí. Sí. Mira, yo tuve una amiga que fue como mi novia y no fue mi novia a los 17 años y la promesa de los dos fue que siempre íbamos a tener relaciones aunque estuviéramos casados. ¿Relaciones sexuales? Sí. ¿De qué íbamos a hacer así con toda la vida? Nunca se cumplió porque ella se fue a vivir a Los Ángeles. No, no es cierto. Sí se cumplió. Me fui con una novia a Los Ángeles y la vi a ella y entonces nos queríamos mucho, mucho, mucho y fue así como otra vez la jale hacia el baño. ¿Y riájate? No, 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 le di unos besos. No sé si sea mucho o poco, le di unos besos, pero sí. Y mi novia estaba afuera. ¡Oh! ¡Qué padre! Y que me perdones si me está viendo. ¿Y sigue siendo tu amiga esa mujer? ¿O solo... Sí. ¿Todavía está en tu vida? Pero no, o sea, no la veo, pero muy, muy de vez en cuando me escribe. Así de, ¡eh, te olvidas de mí! Y ella está casada y vive allá en Los Ángeles y pues yo he seguido mi vida. Ok. ¿Cuál es la probabilidad de que si te encuentras con ella sean solo amigos? Todas. O sea, ya no va a haber nada. ¿Por qué lo sabes? Podría pasar algunos besitos o algo, pero así de que... que yo empiece a andar con ella otra vez, ¿no? ¿Que te acostaras con ella? Imposible. No, no sé. No, no. No, ya dijo no sé. Ya dijo no sé. No, pues es que hay... hay algo que nos une, ¿no? ¿Y qué es? No sé. Un hilito. No me lo ha dicho el psicólogo, pero... Un hilito rojo. Siempre quedan hilitos con los exnovios. Siempre quedan hilitos. Yo por eso digo que no se puede... Sí, yo creo que siempre queda ahí un hilito con los exnovios. Unos dan para seguir haciendo madeja, otros no. Eso es muy cierto. Aparte tienes recuerdos, lo ves. Tampoco es como... ¡Ay, sí! ¿Qué pasó ahí? No. O sea, la ves y dices... ¡Ay, güey! ¿Te acuerdas? ¿En serio? Oye, ¿no crees que los hombres son distintos ahí? No, hombre. Las mujeres son peores. ¡Oílo! ¡Oílo! ¿Tú cuando ves a tu ex te dan ganas de acostarte con él? No, la verdad no. Es que no. A mí alguien, exnovia, casada, me quiso ahí y dije, no, no. ¿Pero lo dijiste tú? No, ella fue la que me incitó, pero yo no lo hice. ¿Y tú dijiste que no? Ella estaba casada. ¿Pero porque no te apetecía o porque lo estabas haciendo mal? ¿Por qué no te apetecía? No, lo hice bien, lo hice bien. Ah, ¿no te apetecía? ¿Porque tenían novia? No, no, no. Estaba soltero. Soltero. ¿Quién de ustedes se ha vuelto a rejuntar, se ha dado besitos con un ex? Pues sí, sí me ha pasado y de hecho, pues es el mismo sentimiento que tienes por esa persona porque algún día tú la amaste con todo tu corazón, se supone, ¿verdad? Y yo digo que ese sentimiento pues vuelvan a ser cuando la ves y pasan esas cosas, ¿no? Que te vuelves a entregar a esa persona. Y aunque hayas quedado mal. Aunque hayas quedado mal. Puedes terminar mal con tu pareja y cuando pasa, o sea, si has regresado o has tenido algún encuentro que yo sí los he tenido. No por buscarlo se han dado. No sé, no. No, 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 no. Mira, a mí me pasó que salí con una chava hace ocho años, me la volví a encontrar y cuando... Le digo, vamos a tomar una cerveza. Una cerveza. Nos echamos la cerveza y hasta el agua del florero y terminamos. Otra vez tiene una receta y al otro día es que yo te amaba, es que yo te quería, es que porque lo hicimos, es que no sé qué. Claro, que vuelves a sentir. ¿Y tú también sentiste eso? Sí. ¿Y le dieron otra segunda intentada? Sí, pero ya las vidas, ya mi vida ya estaba en otro país, ella ya tenía un hijo, estaba soltera, pero yo tenía ya otro rollo en la cabeza y ya no estábamos conectados, ya no caminábamos para el mismo lado. Ok. ¿A ti te ha pasado alguna vez el juntarte con un ex si tener una relación sexual y darte una oportunidad? No. O sea, sí de que lo vuelvo a ver y pues otra vez un refrito y tal, pero de regresar a andar con alguien, nunca. O sea, puedes tener el refrito y solo tomar un platito de refrito y no seguir. Exacto, exacto. Y ya, vámonos cada quien su vida, porque no todos los exnovios sirven para eso, ¿no? O sea, hay unos exnovios que los ves y dices, ¡ay! No sirven para eso, ¿oíste? No sirven. ¿Viste? Para el macostón. Nos utilizan. Sí, nos utilizan. Oye, pero los hombres están mal disponibles. Un huevito mi jugo de naranja y... Y vámonos. Órale. Y pásame el taxi y vámonos. Oye, pero ¿por qué el hombre, o sea, cualquier hombre podría volverse a acostar con su ex, con su ex? Sí. ¿Tú piensas eso? Sí. Lo afirma. Mira, el hombre es más cavernícola. O sea, es... Es cazador, es cazador. ¿No? Y le gusta. Y aparte siempre está como, ahí buscando a la presa. Y si ya la tienes asegurada, pues, ¿por qué no? Y si te gusta y tuviste algo, no, pero si se dan las cosas, es de dos. Tampoco es que uno decida y... ¿No? Es de dos. Se echan su huevito, su desayuno, los dos. ¿No? Sí. Y si te gusta y te gusta y te gusta y te gusta.